Hola, hola, hola. Ya estamos a día 12, el 12 de diciembre. A pocas semanas de que termine el año. Bien. Voy a realizar un ritual para que todos y todas quienes estén en su casa, esto que ven aquí es mi PayPal. Arroba, tucutum, tucutum, HTTPS, tucutum, tucutum, el PayPal, ¿ok? Yo soy Luis, más 34, 640, 30, 23, 23, es mi teléfono. Este es un cigarrillo común y corriente. De aquí para acá, acá es donde se prende, aquí es lo que se mete en la boca. De aquí, del filtro a la punta del cigarro, escribimos el nombre de la persona que queremos que piense en nosotros. No puede ser un amarre esto, en la vida puede ser un amarre, porque un amarre hay que coserlo, hay que rellenarlo de hilo, de lana, de tela, y esto no puede. O sea, que aquellos que están poniéndole títulos por poner, que sepan esas cosas básicas. Ella se llama Ana, y hemos dicho que el nombre lo escribimos del filtro a donde lo encendemos. En este caso, se encenderá con cerilla. No estamos haciendo apología, no estamos intentando que todo el mundo fume. No. Este trabajo solo es para aquellos que fuman. Porque por ahí alguna loca, algún loco escribirá, ¿y si yo no fumo? Pues bonito, bonita, si tú no fumas, no hagas nada. ¿Ok? Y si alguien pregunta por esta vela, es la vela de protección mía. También. Encendemos desde aquí. Y esto jamás se sopla. El fuego jamás se sopla. Ahí lo hemos encendido. Y lo vamos a colocar en un cenicero. Y si no tienes cenicero, pues donde lo tengas. O donde puedas. Y ahí vamos a contemplar. En mi caso, vamos a hacer una imposición de manos. Que es sobre el trabajo. No dentro del trabajo. Es sobre el trabajo. Lo he acercado para que se vea cómo se va consumiendo. Es lo mismo que el ritual para los muertos. Para darles el gusto de fumar, se enciende igual. Cualquier día y cualquier hora. Un solo cigarro, nada más. No enciendas mil cigarros. Pensando que él o ella te va a atraer. Sin soplar, esto. Yo estoy lejos. Sin soplar. Vamos a ver cómo se va consumiendo. Ha habido veces en que el cigarro se ha apagado a la mitad. Si podemos rescatar con la boca, genial. De momento, mientras toque el nombre. Mientras toque el nombre. De la persona que queremos que empiece a pensar en nosotros. Yo voy a estar con las manos en modo imposición. Este es un ritual para que él o ella piense en ti. Obviamente no vamos a saber. Siempre me dirán. Luis, ¿y cómo sé qué piensa? Ay, no me pregunten tonterías. Yo tampoco sabré cómo sabré qué piensa. En mi caso, justo ayer le decía a una amiga. En la lectura del tarot. Y le dije, yo en mi caso sí sé. Porque la gente me llama y me dice. Oye, ¿tú has estado pensando en mí? He soñado contigo. A mí sí me avisan. En el caso de ustedes, no lo sé. Pero de que se cumple y que es efectivo el ritual del cigarro. Es efectivo. Yo este video lo tengo colgado hace muchos años. Muchos años. Ustedes saben que de aquí, de aquí nacen todos los videos que otros y otras empiezan a hacer. ¿Ven? Está cogiendo la letra A. Está cogiendo la letra A. Eso es señal. Eso es señal de que ya empezó a pensar. Pensarán. Te recordarán. Y si acaso te llamarán. Lo que queremos, los primeros pasos que queremos para que una persona vuelva a nosotros, a nosotras es que ellos y ellas piensen. Mi nombre es Luis, más 34640302323. Yo no aconsejo. Yo no te sugiero. Yo no te digo qué ingredientes puedes usar para esto o para lo otro. Ya en cada video que hago, yo lo digo. Yo lo comento. Yo me tomo el atrevimiento de tomar mi tiempo para avisarles a cada uno y una de ustedes qué es lo que se necesita. Por lo general, hierbas frescas o hierbas secas. De momento, no están hablando de uno porque cuando hablan de uno, aquí se abre como una rosa. Ahora, no pretendan comunicarse conmigo al más 34640302323 para decirme, a mí se me hizo una rosa. ¿Qué significa? Porque mi respuesta es, no lo sé. Yo no lo sé. Tú lo sabes. Porque la gente es demasiado pendeja, demasiado viva, demasiado vivaza. Y cree que haciéndome una pregunta, yo le voy a responder el resultado, lo que significa. Para eso trabajo y para eso tengo un canal, un teléfono de WhatsApp de empresa, donde ustedes me pueden llamar para un trabajo específico o una lectura de tarot. Obviamente, ¿qué quiero decir? Que yo todo lo cobro. Así que si son mis seguidoras de toda la vida, pues sabrán cómo soy yo. Hay mucha gente que también escribe y dice, ay Luis, yo lo sigo hace años. Pues si me sigues hace años, sabrás que yo no me dejo convencer por cosas como, yo te sigo hace años, ¿qué puedo hacer? Miren, ahí se quebró en la primera letra A y continuaba en la segunda letra A. Ahora, esta ceniza, esta ceniza que cae y esta colilla, este filtro, se tirará en área verde, con planta, sin planta, maceta, jardín, lo que tú quieras. Ahora no me escribas, yo no tengo jardín, no tengo maceta, pues hija, ¿qué quieres que te diga? No hagas ningún trabajo. Porque si le pones peros a todas las cosas que uno te presenta, pues tienes complicada la vida. Ahora, hay personas que me dicen que quieren hacer un trabajo de los míos de alejamiento, pero la pregunta en el WhatsApp de empresa, que es de trabajo, es, Luis, pero son más de 10 personas. Pues si quieres hacer el trabajo, haces uno por cada persona que según tú te odia. Pero yo en esta oportunidad le he escrito a la chica, que ha sido una mujer, hazte ver porque de repente la que tiene el problema eres tú. Y de repente las 10 personas y más quisieran también alejarse de ti o hacerte un trabajo de alejamiento. Hay que tener mucho cuidado con lo que pides y a quién le pides. En mi caso, que este es mi trabajo y por lo cual yo lo respeto mucho, pues palabras tontas, porque necias, necias pueden ser, pero palabras tontas y absurdas de gente, le respondo a veces, cuando yo quiero, con palabras para decirle, mira, hasta aquí no más hemos llegado. Y me sirve como ejemplo para aquellos y aquellas que también persisten. Tras una pregunta de alguna persona tonta, vienen 100 personas tontas preguntando lo mismo, cambiándole el nombre. Y la verdad que en esta vida, que solo puede ser un día, no estoy para perder el tiempo. Y si lo tengo que decir ahora, se lo digo ahora. Y no me arrepiento. ¿Ok? De esta manera estamos logrando que esta mujer de nombre Ana piense en nosotros. Tu hombre, tu mujer, tu chico, tu chica, tu enamorado, tu enamorada, tendrá 500 mil nombres. Pues lo haces. Lo haces así. Hay miles de técnicas con el cigarro. Esta es la que más uso yo. La venero, la sigo, la contemplo. Ahora no vayas a prender un cigarro y te largas o te vas. No. Hay que hacerle el seguimiento. Estoy cogiendo ya la letra A, la letra A. Y ustedes pueden ver que en el carbón se ha quedado la N. Se ha quedado la N. Y en este lado de aquí se había quedado la letra A. El nombre tiene tres letras. Pues, ya vamos a tomar aquí. Porque la marca no me paga. Ya se está consumiendo. Uy, se volteó. No lo he tocado. Se volteó. Se quemó. Aquí ya había un abierto aquí. Ya había un florecimiento aquí. Ya se estaba abriendo la ceniza. Ya se estaba abriendo la ceniza. Sigue el nombre ahí. Yo lo voy arrimando. De poquito en poquito. Toda esta ceniza que ha caído. Y la colilla. La colilla es esto. Se tira a un jardín o ariamente. Cualquier día. Cualquier hora. Un solo cigarro al mes. Si acaso. Para lograr que él o ella piense. Ten la seguridad que él o ella con este trabajo piensa. Lamentablemente nosotros no lo vemos. Pero ten la seguridad que él o ella. Con este trabajito. Con este ritual. Ya piensa en ti. Esto no es un invento mío. Cuando son inventos míos. Pongo exclusivo Luis. Pero en este caso no es un invento mío. Este es un trabajo ya existente. Que yo cumplo. Que yo cumplo. Con compartir. Les voy a mostrar. Antes de que se acabe el ritual. Que el año. ¿Cuánto? Hace cinco años. Este es el segundo video que yo hago de esto. Hace cinco años. El hechizo del cigarro. En mi canal. Rituales, curaciones y secretos mágicos. De Luis A. Consiguió cinco millones seiscientas mil visitas. Cinco millones seiscientas mil visitas. Aquí está circulando la publicidad. Ahora acaba la publicidad. Y empieza el. El video. ¿Ven? No les miento. El ritual. El hechizo del cigarro. Cinco millones seiscientos mil. Hace cinco años. Ahora. Ustedes encienden YouTube. Y todos y todas. Hacen este mismo ritual. Que es muy fácil de copiar. Es muy fácil de copiar. Ahí. Ya se había. Ya se había acabado. El hechizo. Pero lo voy a poner aquí. Para que se consuma totalmente. Muchas veces. Se consume todo el cigarro. Sin absorberlo. Muchas veces. Pero en otras veces. Se parte en la mitad. Y se apaga. No pasa nada. No ha logrado. Hacer que la persona. Piense al cien por ciento. En uno. O en una. Van trece minutos con diecinueve. Ojo. Vuelvo a repetir. Si no fumas. No lo hagas. Si no vas a estar pendiente. Como yo. Miren como avanzó al último. Miren como avanzó al último. Como si hubiera absorbido el cigarro. En el minuto trece con veintiocho. Por ahí lo pueden ver. Como se absorbe el cigarro solo. Sin usar la boca. Ahí ya se acabó el cigarro. Solo queda esperar que se enfríe. Para recién tirarlo en área verde. Este es un ritual poderoso. No porque lo diga yo. Es poderoso. Simplemente poderoso. Para que alguien piense en uno. Al pensar pues traes a la mente a la persona. Traes la inquietud de querer volver a verlo. De llamarlo. O de comunicarte telefónicamente. Whatsapp, Messenger, Instagram, TikTok. Con la persona. ¿Ok? Bendiciones. Esto cuando se enfríe. Que ya acabó. Ustedes han visto que ya acabó. Se tira. Se tira. A un jardín. O área verde. Bendiciones a todos. Sígueme en mi canal de YouTube. Rituales, Coraciones y Secretos Mágicos. De Waze A. Y en el de Rituales de Magia Blanca para ti. Donde soy Sin Tradar. En YouTube.